Los demonios más peligrosos según la iglesia satánica. Archivos miedo Crees en el diablo, y es que si crees en Dios y en el cielo, creerás también en el diablo y los demonios. Pero ¿qué son los demonios? En la religión, ocultismo y las creencias tradicionales actuales, un demonio es un ser sobrenatural, algo no humano y malévolo. En algunas religiones, los demonios al ser espíritus impuros, pueden poseer a las personas, y para ser expulsado, es necesario un exorcismo. Ahora bien, según la iglesia de Satanás y el Papa Negro, existen varios demonios, pero algunos son más peligrosos. Esto en base a la Biblia satánica, y es importante saber quiénes son, para que uno pueda protegerse de ellos. Estos son los demonios más peligrosos. Asmodeus, también conocido como Asmoday, aparece en el libro de Tobías. Su historia es la siguiente. Asmodeus se enamora de Sara, hija de Raquel, y cada vez que aquella contrae matrimonio, Asmodeus mata al marido durante la noche de bodas, impidiendo que se consume el matrimonio. Más tarde, Sara se promete a un joven llamado Tobías. Este recibe la ayuda del arcángel Rafael, el cual enseña cómo librarse del demonio. De este modo, Tobías toma un pez y le arranca el corazón, los riñones y el hígado, colocándolos sobre las brasas. Asmodeus no puede soportar los vapores así desprendidos, y huye a Egipto, en donde el arcángel Rafael lo encadena. Pero después de un tiempo, logra liberarse, y a partir de aquí ataca a los hombres. Asmodeus está asociado a los excesos carnales, la sensualidad, la sexualidad y la lujuria. Astaroth Celebremente conocido como el Gran Duque del Infierno, supuestamente es tan poderoso como Belzebú y Lucifer. Es un demonio seductor, que persuade principalmente por medio de la pereza y la vanidad. Puede volver invisible a los hombres, pero también puede conducir a los humanos a tesoros escondidos, que han sido enterrados por hechizos de magos. Además, Astaroth contesta a cualquier pregunta que se le formule en forma de letras y números en multitud de lenguas. Pero lo que te da, también te lo quita, y te hace sufrir de manera terrible. Los ataques de este demonio contra los humanos son más fuertes durante el mes de agosto. As-A-Cel De acuerdo con el libro de Noc, As-A-Cel fue el líder de los Grigori, un grupo de águiles caídos que practicaban el sexo con mujeres mortales. Dieron origen a una raza de gigantes conocida como los Nephilim. Él enseñó a los hombres cómo forjar las armas de guerra, y enseñó a las mujeres el ocultismo, la magia, la brujería y el tarot. Con el tiempo, sus enseñanzas crearon tanto mal entre los hombres, que Dios decidió destruir toda la vida en la tierra, por medio del diluvio universal. Únicamente sobrevivieron Noé, su familia, y una pareja de cada especie de animales. Balaam Es considerado uno de los siete reyes del infierno, y tiene bajo su control 40 legiones de demonios menores. Balaam es representado con tres cabezas. Una cabeza es de un toro, la segunda de un humano masculino, y la tercera de un carnero. A este demonio se le invoca para conocer aspectos del pasado, presente y futuro del consultante. También es capaz de hacer invisible e ingenioso a los humanos, pero según los hebreos, es un demonio directamente relacionado con la avaricia, la codicia, el alto poder y la maldad ejemplar. Hacer un pacto con Balaam significa tener unos instantes de gozo, pero una eternidad de dolor. Dambala Esta deidad demoníaca y primitiva, deriva de los orígenes del vudú africano. Se mueve lenta y sigilosamente, pero es capaz de realizar movimientos repentinos y extremadamente veloces. Se especula con que la palabra zombie, deriva de la palabra nzambi, referida a este demonio. Dambala Te ayudará a tener un gran poder, y a poder controlar a otras personas. Pero al final, él te controlará a ti. Begemon También conocido como Begemon. Este demonio de origen hebreo, y características metamórficas, es sumamente poderoso. Y capaz de adoptar la forma de una bestia, como un elefante monstruoso, aunque muchos lo relacionan con un hipopótamo. Según algunos demoniólogos, tiene forma de un demonio elefante humanoide, con una barriga redonda. Además es un gran soldado de Satán, que vive en el infierno. A él, le gusta hacer el mal por el mal mismo. Y si se cruza en tu camino, lo más seguro, es que tu alma termine en el infierno. Belzebú Más conocido como Belzebú, su nombre deriva etimológicamente de Balzabú, que significa el señor de las moscas. Es nada más y nada menos que el príncipe de los demonios. Esto según la tradición cristiana. Y adopta múltiples de nombres, dependiendo de las diferentes manifestaciones de su maldad. Belzebú raramente vagaba por la tierra, y casi siempre se mantiene distante. Pero desde la antigüedad, cuando decide visitarnos, toma forma humana y viola a mujeres menores. Cuando él decide tomar a alguien como su víctima, no terminará, hasta haberle hecho bastante mal. Según los demoniólogos, Lucifer, Astaroth y Belzebú conforman el triunvirato que gobierna el infierno y sus legiones. Ahora dinos, ¿tú crees en Dios? Y si es así, ponte a reflexionar. Según varias creencias, todo el mundo está en equilibrio. Y si existe Dios, también existe el diablo. Si existen los ángeles, también existen los demonios. Antes de irnos, si quieres ganarte un iPhone 7, solo suscríbete a este canal a Archivos Miedo. Y a nuestro canal de curiosidades llamado Tu Cosmópolis. El 31 de marzo, sortearemos el iPhone 7 a nivel mundial y entre todos los suscriptores. Síguenos en nuestras redes sociales de Tu Cosmópolis para que te enteres del resultado. Por el momento es todo familia. Saludos infernales y muchas bendiciones. Dedicamos este video a Por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado Esta mujer fue asesinada frente a 38 personas. Y nadie hizo nada. Ya que sin ustedes, Archivos Miedo no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés. Y esto, esto es Archivos Miedo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no esté antes, un alma viene por nosotros. Carlos Salud. Gracias por ver el video.